de vídeo del microsoft lumia 435 por la noche en entornos oscuros buenas noches soy carles de adiclos a la tecnología y seguimos con la serie microsoft lumia 435 ayer pudisteis ver como graba durante el día estoy utilizando la cámara delantera y ahora mismo está haciendo una tormenta fortísima yo lo que veo aquí más o menos es que se ve mucho, mucho ruido está lloviendo barbaridades vamos a coger un poco para ver como va el estabilizador la imagen es bastante mala como veis no hay buena iluminación, hay muchísimo ruido como todos los vídeos que utilizo que hago para mostrar las cámaras de los móviles lo subo sin editar para que podáis ver de la forma más fidedigna como graban sin alterar la grabación de ningún modo vamos a grabar un poco más parece que ha parado a llevar un poco parece que ha parado a llevar un poco menos mal y así veis un poco parece que está parando ya de llover, menos mal bueno, espero que os esté gustando el vídeo voy a parar porque me estoy mojando si os gusta no olvidéis darme un like ya que eso me apoyará mucho a poder hacer más y mejores vídeos y no olvidéis de suscribiros a mi canal un saludo, buenas noches ahí veis como va el aire y os espero en el próximo vídeo luego mostrándoos la cámara frontal hasta pronto